Este es uno de los puntos digamos más complejos en materia de movilidad para Bogotá, esta localidad. Pero junto con esta localidad hay seis puntos que son críticos en materia de movilidad en la ciudad. Yo los invito a que hagamos el siguiente mapa y les contamos. Miren, el primer punto es la autopista norte con calle 164. Igualmente la autopista norte con calle 187. A esto se suma la carrera 19 con 127 y la carrera 16 con 85. También la avenida Circunvalar y en el sur de la ciudad de la avenida Caracas con calle 91 Sur. Pues bien, ¿qué es lo que sucede en estos puntos? ¿Por qué es tan crítica la movilidad? Pues a Río Bogotá le pone la lupa a la identificación de estos puntos que además han intervenido por las autoridades. Darío, gracias por acompañarnos a esta hora de la mañana en Río Bogotá. Y bueno, hablamos un poco sobre estos puntos. ¿Qué es lo que sucede en estos lugares? Bueno, se han identificado como cuellos de botella. Es decir, puntos de la ciudad que no solo tienen problema en ese punto, sino que tienen un problema que se genera por varias cuadras adicionales. Especialmente, por ejemplo, estos puntos de la autopista norte que fueron intervenidos de manera incompleta y que pasan de tres a dos carriles. Y eso genera, especialmente en las horas de la tarde, en el periodo pico de la tarde, un congestionamiento muy grande sobre todo el corredor. Siendo un corredor que se denomina que es autopista, no funciona como tal. Bien, Darío, hablemos un poco de lo que se debe hacer. El distrito aseguró o prometió ya estrategias para mejorar esto, como estrategias de regulación del tráfico y todo. Pero, ¿qué se debe hacer en estos lugares? Bueno, tienen que hacerse adecuaciones geométricas que eliminen el embotellamiento que se está generando. Son puntos diversos en todas las ciudades, son puntos críticos. Con esto no se soluciona la movilidad de toda la ciudad, pero por lo menos se mejora muchísimo el tránsito en estos puntos. En el mediano plazo, pues la adecuación vial no es la solución definitiva. Lo que hay que hacer es mejoras sustanciales en el transporte público, la construcción del metro y la extensión de troncales de Transmilenio. Bien, señor Hidalgo, hablemos un poco también sobre las consecuencias. Usted me decía fuera de cámaras que esto también puede traer consecuencias negativas, mejorar el tráfico en estas zonas. ¿Cuáles son y por qué? Bueno, en el corto plazo, pues solo va a mejorar un poquito el flujo vehicular, va a reducirse el tiempo de desplazamiento, especialmente para el transporte público, que se ve muy afectado por estos cuellos de botella. Pero cada vez que construimos una vía, cada vez que ampliamos la malla vial orientada principalmente.